¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sensor IAT, temperatura del aire de admisión, es un termistor que varía la resistencia en función de la temperatura del aire de admisión del motor. Por lo general, se encuentra en el conducto de entrada de aire y generalmente es un sensor de dos cables. Un cable recibe 5 voltios del PCM, módulo de control del tren motriz, y el otro es una conexión a tierra. El módulo de control del tren motriz PCM, monitorea el cambio en los 5 voltios suministrados para determinar la temperatura del aire para hacer funcionar el motor en las condiciones más eficientes posibles a la temperatura dada. Cuando el aire de admisión está frío, la resistencia es alta, lo que resulta en un alto voltaje de señal. Por el contrario, cuando el aire de admisión es cálido, la resistencia es baja, lo que resulta en un voltaje de señal bajo. Este código significa que el PCM vio un cambio mayor de lo normal en un tiempo más corto de lo esperado en el circuito de señal IAT almohadilla 2 en el banco 2. El banco 2 es el lado del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1. Los códigos de problemas relacionados con el sensor 2 del IAT del banco 2 incluyen P00A5 sensor de temperatura del aire de admisión 2 circuito banco 2 P00A7 sensor de temperatura del aire de admisión 2 circuito banco bajo 2 P00A8 sensor de temperatura del aire de admisión 2 circuito banco alto 2 P00A9 sensor de temperatura del aire de admisión 2 circuito intermitente banco errático 2 Síntomas Dado que este código probablemente apunta a un problema intermitente en el circuito IAT, es posible que actualmente no haya ningún síntoma. Sin embargo, la MIL probablemente estará encendida. El automóvil puede exhibir algunos problemas de conducción, pero es más probable que el conductor no presente síntomas notables. Causas Las causas potenciales del P00A6 DTC incluyen, un mal sensor IATN, grado 2, un abierto en la señal o circuito de tierra, un corto a tierra en el circuito de señal, mala conexión en el sensor o PCM, soluciones posibles. Si hay otros códigos IAT presentes, diagnóstiquelos primero. De lo contrario, utilizando una herramienta de escaneo, verifique el voltaje IAT con KOE o llave en el motor apagado. Si, en un motor frío, se lee lo mismo que el CTS en sensor de temperatura del refrigerante, entonces el problema es intermitente. Pero si la lectura de IAT no es la misma que la CTS, consulte el procedimiento de diagnóstico para P0110. Si su herramienta de escaneo tiene una función de registro de fallas en el cuadro congelado, úsela para ver cuál era la lectura de IAT en el momento de la falla. Si la lectura fue negativa en aproximadamente 30 grados F, lo que indica que estaba en la lectura más fría extrema, entonces hubo una lectura intermitente de alta resistencia en el circuito de señal IAT. Verifique si hay una tierra abierta en el circuito de tierra y el circuito de señal. Si es tan bien, intente subir y bajar la temperatura del sensor IAT artificialmente. Haga esto quitando el IAT y colocándolo en un congelador y luego aplicando calor con una pistola de calor. Tenga cuidado de no aplicar demasiado calor al IAT con la pistola de calor o se derretirá el sensor. Observe el cambio de resistencia usando un homímetro conectado a cada terminal. Debe variar suavemente sin saltos repentinos. Si la lectura salta repentinamente, reemplace el sensor IAT. Sin embargo, si la lectura del cuadro congelado estaba en el extremo más alto, por encima de 250 grados Fahrenheit, entonces hubo una baja resistencia intermitente en el circuito de señal. Compruebe si hay un corto a masa en el circuito de señal. Si parece estar bien, realice la prueba de calor artificial anterior y reemplace el IAT según sea necesario. Si el problema no puede ser duplicado, use un voltímetro para observar el voltaje de la señal mientras mueve prueba el arnés de cableado. Esté atento a un cambio repentino de voltaje que indique un corto o abierto. Reemplace IAT según sea necesario. Este es un código bastante simple y solo busca cambios extremadamente cortos que sean relativamente altos en voltaje. Por lo general, el sensor es malo a menos que el vehículo sea extremadamente viejo, en cuyo caso puede haber problemas con el arnés.